muy buenas a todos y yo soy chenkel y bienvenidos a la parte 2 de la guía inicial de moscovia estábamos lo dejamos por aquí en guerra con una orden de oro vamos a acabar la guerra y vamos a prepararnos ya para formar lo que viene siendo rusia rusia ya somos bastante potentes yo diría menos nos están entrando estimuladas por el este tenemos que tener cuidado que para que pasaba poder sigue empiezado que tú empieza genial el la partida unión personal con bohemia tu guerra de sucesión contra polonia lituania y como no tenemos aliados ni nada lo tenemos jodido vale pues creo que tendremos que firmar la paz rápidamente con lituania condicional y que digo con horda de oro porque no podemos pillar varios frentes así como así técnicamente sí que podemos pero la fundación de arcángel a ver qué nos dice vale fundación de una de una nueva ciudad nos da coste de desarrollo local reducido poder comercial local modificate el valor de comercio y 6 de desarrollo con la tontería mira 821 de desarrollo hemos comenzado bien con una unión personal con bohemia con una guerra de sucesión mejor dicho vamos a hacer paz blanca con horda de oro de momento llegamos a darle caña a lituania la verdad es que la podremos utilizar todo esto para los dinero más dinero que podemos utilizar para pagar préstamos y tenemos también el colonialismo vale no hay dios que se nos ha metido suecia también especial ya también puede ser un problemilla porque nos hemos salido de la guerra porque si no esto ya sería espectacular la verdad lo bueno de todo esto es que tenemos mucho territorio al tener tanto territorio pues yo creo que se decidirá más porque engañe batallas que no por otra cosa porque los dos tenemos un montón de territorio ha destaqueado los 50k que tienen tienen todo el ejército aquí madre mía están juntados con los de lituania retirado tenemos que huir también con los que teníamos en crimea vamos a pillar las tropas hemos conseguido de siberia también bueno es que aunque solo lo queremos literalmente una paz blanca nos quedamos con la unión personal de bohemia así que eso lo tenemos al menos y si podemos ganar alguna batalla que otra como esta pues aún mejor voy a utilizar estas tropas para recapturar provincias sueltas de por ahí para el mismo con lituania afecto voy a andar mira está guay de los cracks de los polacos perfecto me mandar los mercenarios a por primera y tenemos un poco bastante grande de poder diplomático que tendremos que solucionar tarde o temprano y un iván el terrible vale podemos hacer ahora podemos hacer gobernante directamente vamos a hacerlo porque es una mejor gobernante pero tenemos un préstamo ya pues bueno 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 los 96 de autoridad patriarcal también me joden mucho por el tema velocidad de movimiento pero que ahora van corriendo los cabrones me otra vez tío me fuera no sé ni cómo de estar flipando en color esto de bohemia voy a poner edicto defensivo por aquí también disciplina más cinco por ciento si nos ayuda y que sea un poco han recapturado una de las fortalezas y rica también han capturado captura más rápido tiene mejor caballería de momento en early gana un poquito en un poco de ventaja en ley eso ya cambia un poco de paz de polonia me está vacilando que se va a acabar la tregua ya vacilando se es muy bien que tenga todo bohemia pero si estamos reventando en la otra banda que la paz de suecia especie a cabrones que hace la alianza con polonia y todo esto por una unión personal así rándome que no tenemos ningún crear con asedio es lamentable vamos a aceptar la paz de saca carelia y velocero como estos dos soberanos y pagamos educados tenemos que atacar a estos tíos bueno no hace falta ni atacar los padres las acabo de insultar y quería mejores relaciones vamos a basalizar los pacíficamente ya está ya que se nos estaba cayendo la nación en pedazos y eso no es bueno vamos a liarnos otomanos ahora sí que nos ven y podemos aliarnos con ellos una putada porque no hemos podido entrar en lituania pero no voy a contratar mercenarios y a ver que no se siente extienda nada nada chungo porque vaya locura pues nada tenemos una unión personal de gratis a cambio de hacer el gilipollas un poco contra polonia y lituania no creo que haya una definición más exacta de lo que ha pasado no sé que lo que sí que voy a hacer es mejorar relaciones con bohemia ya que le tenemos de gratis pues lo aprovechamos bueno pues vas a viaje también en carelia y sólo hace falta esperar vamos a liarnos con varias naciones noruega es independiente a kakuyullu no sé si me interesa inmiscuirme para mantener los otomanos oirates de momento sí que me interesa no tengo reclamaciones así que nada a ver si nos muere el heredero bueno no pasa nada tenemos iván el terrible así que todo está bien lo que sí que voy a poner estos diplomáticos en centrarse en sus hitos propios vale perfecto está garantizando polonia horda de oro me jodería vale su decía podría ser interesante atacar me ajustes están en guerra encima ventana a occidente nos reclamaciones en todo finlandia vamos a intentar quedarnos la bastante oportunista que no tienen fuerza tienen una fortaleza y no se podremos reventar bastante fácil la verdad voy a ir progresando en ideas de ofensivas y religiosas así podemos ir convirtiéndolo todo y cuando tenga todas las ideas religiosas con el coste de conversión de cultura menos 25% me pondré a convertir la cultura a cultura rusa a todo lo que puedo voy a pillar todo el territorio que pueda la verdad no es que activar en nada pues eso ya está solventado bueno voy a acabar de pillar territorios que tengo por ahí dinero y un poco más se ha quedado un poco raro el mapa la verdad vamos a hacer core esto es poco desarrollo así que no hay problema en eso pues que sacos tienen mucho ostras puede que nos salte el desastre de los cosacos no pasa nada vamos a hacer corea y poco a poco estamos convirtiendo bastante bien todo lo que tenemos por aquí de ortodoxo no se haga todos los cores y demás y apuntó también edictos por ejemplo toda la zona de la orde en ligona ya está convertido en ortodoxo de hecho podemos quitar a rica dentro del imperio y aparte cancelar edictos que tenemos por aquí defensivos de la anterior guerra y tenemos reforma de tier 5 ya estamos fulminando las reformas es normalmente moscovia le cuesta bastante sobre todo por el privilegio estamental que está concedido desde el inicio a los boyardos que reduce la reforma de gobierno pero si la quitas muy early y bajas mucho la autonomía de todas las provincias pues bastante fácilmente progresar adecuadamente a las reformas tenemos dos únicas el servicio militar de los boyardos y después tenemos crear los estrés y que nos da más límite de fuerzas de los estrés y voy a dar el tema de estrés y ahora sí vamos a ver tenemos daño por juego recibido menos 10% daño por fuego más 10% y capacidad de combatir en pantería más 5% así que bien como este en el 26 voy a darle caña no es bastante buenos generales gracias a las ideas ofensivas esto está bien no estará también gracias al penúltimo idea defensivas el de gran ejército modificador de coste de unidades especiales menos 20 por ciento así que bien también por esa parte voy a capturar tres de la corona tenía el racco y un listo en guerra contra otomanos madre es un nuevo heredero un 455 bastante bien bastante bueno en nuestros nuevos vasallos podemos anexionarlos en el 19 y en el 21 así que bien para imponer unidad religiosa por aquí y este es el mapa de jugador con bohemia y medio la forma ya polonia lituania y voy a atacar chagatai a ver si puedo voy a reclamar las estepas no está haciendo el poder administrativo conquistador de tradición 80 más allá de los rurales no está cultura rusa en dos provincias y nos da un conquistador 8 y pasar tecnología diplomática 9 este momento hoy día y días de administrativo no porque ya podremos llegar a pasar tecnología administrativa ya tenemos todos los planes estos de chagatai que nos vendrá genial voy a llamar o irates porque no tenemos que evitar de que se escuelen en nuestra nuestra reclamación es pero aparte de eso tiene pinta que me reventan en el típico vamos a reventar los ahora ellos volvemos a atacar también los becos y la mano de rebote a la horta de oro así que bien era por la horta de oro antes de que me reviente la fortaleza porque tiene la tela tela lo rápido que revienta fortaleza es estos tíos madre mía para tener esa tecnología administrativa 10 en 1520 podríamos llegar a hacer la formación así que bastante de terceras ideas podemos ir a diplomáticas o comerciales voy a ir a las diplomáticas es más clásica bueno ya hemos acabado ideas ofensivas voy a pillar algo de provincia de oro y algo de dinerito hoy ya no tenemos el penalizador ese de el tributo que le tenemos que pagar no tengo prisa y lo que sí que voy a pillar es una cosa a tope vamos a firmar la paz con quievo dos provincias extra de gratis ahí está vamos partirlos por la mitad si una cosa así yo creo que estaría bien lo que es que llevan pul y todos estos no quieren pero a la paz blanca así que se complicará un poco más el asunto y en algún momento u otro tendremos que exponer el colonialismo se le puede pedir a bohemia de compartir conocimiento le pagamos dinero madre mía y oirates la verdad es que es bastante pésimo pero esperaba un poco mejor oirates aquí tenemos que tener cuidado en toda esta zona más asiática ya que tendremos que meter alguna fortaleza que otra porque si no es free real state y nos va a capturar no tenemos nada por la zona para la paz blanca de jeanpur por fin una cosa así podría estar mejor yo creo ya hemos todo este cacho y así tenemos todo bastante más centralizado yo creo y si no hacemos podemos dejar por aquí en medio uno de los ejércitos y no tocarlo y que se encargue toda esta zona la verdad vale a ver vamos a formar la nación rusa que vamos a proceder a hacerlo pero antes voy a también a proceder a anexionar mis vasallos mira fiebre de oro más dinero también perfecto todo este dinero podremos integrar el colonialismo cuando salga y ahora sí formar la nación rusa perfecto rusia queda un poco feo por más rusia y que todavía exista la horda de oro por aquí pero bueno es lo que hay nos que lidiar también contra inmúridas pero ahora haremos dos ejércitos nuevos y toda la pesca y veremos qué nuevas cosillas tenemos de el árbol de misiones pero antes que nada nuestras adicciones y ambiciones aquí recomiendo mucho cambiar las ideas ya que hay una idea en concreto vamos a actualizar está aquí la segunda frontera siberiana que nos permite a ver si se actualiza ahora poner fronteras siberianas por 20 de poder diplomático tenemos una colonia que va haciendo básicamente se va poniendo colonias sin mantenimiento ni nada así que es súper bueno vale tenemos que irán embajada que es esto mejores relaciones con otros líderes europeos a ver con florencia me da un poco igual la verdad florencia es tiene tres provincias vamos a necesitar el poder administrativo para acabar las ideas religiosas creo que es bastante más importante ya tenemos el mapa de rusia bastante bien 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 no sé por qué he perdido educados poderosos pero vale y ahora tenemos una mecánica extra que se llama la modernización que nos quita por tener religios estamentales y nos suma por consejeros y ha adelantado en el tiempo de tecnología iniciativa diplomática compartir conocimientos y por él básicamente por tener un gobernante capaz esto es bastante bueno pero no necesitaremos por el árbol de misiones y ahora se nos ha expandido el árbol de misiones por aquí abajo tenemos lo de fundar el zarato que nos da unas cuantas cosillas nuevas vamos a pasar fundar el zarato que nos da cambio mensual de autonomía menos 0.05 progresión mensual de sudepnik, oprychnika y strelcy más 2 y nos da modernización mensual más 0.05 lo que nos pondrá en 0.16 una cosa así también tenemos manejar los bullardos porque tiene más tierras de la corona que nosotros la otra forma de pasarlo nos da aumento de progreso de reforma pero la recuperación de soldadesca si queremos ir a la guerra creo que nos vendrá mejor y aumento de progreso de reforma así que ya podemos pasar a volver a volver el mes sin el sexo madre que disparió no está reforma gubernamental y modernización esto es importante esto necesitamos extrepar corrupción así que voy a enfocarme a ello tenemos 2 con 46 de corrupción y se necesitará para modernizar el estado para ver destino de los titsiatsuki no tenemos esta reforma gubernamental de momento y no tenemos el evento de del último titsiatsuki primero que hemos estado bastante por encima de una de estabilidad pero no no esto debe ser una reforma gubernamental única de tier 3 así que nada convertir en san petersburgo en la capital si por favor no está un puñado de poder de monarca y también podemos proclamar el título de emperador pero esto necesitamos tener 90 de modernización y ser tochísimos así que todavía nos queda un poco para eso lo que sí que podemos hacer es ir poniendo fronteras siberianas por aquí está súper bien nos expande de gratis básicamente nos que cumplir planes de patriarcas así que voy a ponerme a construir iglesias y esas cosillas para pasar la misión de apaciguar el patriarcado que nos da hasta el final de la parte de equilibrio de la alta de patriarcas más de por ciento el máximo de privilegios de patriarcas más uno y consagrar un metropolitano nos da 10 por ciento de modificador de impuestos locales en el lugar del modificador del mantenimiento del estado vale es un bufo bastante importante y legitimidad anual más cero 25 reclutar los estrellas y tenemos que tener 30 si vamos a contratar todos los que podamos ya que queremos crear más ejércitos y empezar a meter también cañones y demás para ser un ejército competente también tenemos que mejorar cinco unas cuantas veces tres veces vale ya hemos mejorado tres veces supongo que nos saltará el evento y tenemos el evento del destino del campesinado que aquí lo que recomiendo es dar la emancipación de los campesinos la de no los conviertes en siervos ya que nos dará más 050 de modernización mensual eso significa que tenemos que luchar contra los boyardos que pueden salir en cualquier momento pero bueno no pasa nada voy a pasar el dedo con los burgueses y a completar otra más de los patriarcas que no podremos completar esto cualquier otra sigue podríamos pero que capturar una provincia de polonia lituania va a ser que no me apetece mucho la verdad en el roberto de los boyardos en berez o no sea 9 de modernización bastante decente esta misión de por aquí abajo el destino campesinado ya también lo podemos completar una vez completemos el monopolio del vodka que tenemos que desarrollar provincias con cereales de producción de diplo de 6 tenemos capacidad de gobierno de sobras ahora tenemos que abolir el metnicheptsko por el tema de corrupción propongo esta progreso de reforma gubernamental y 11 de modernización y un evento con el evento que nos otorga esto lo que voy a hacer es poner de icono a por aquí y con el cristo pantocrator para desarrollar provincias de cereales más baratas y vamos a darle caña voy a poner otra vez de defensor de la fe espero que no haga backfire ahora ya si tenemos más convirtiendo somos terceros de gran potencia pero 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 tenemos que incorporar la institución porque si no nos sirve de absolutamente nada ya tenemos el vasallo integrado tenemos tierra de las iglesias porque tenemos más 23 templos y como tenemos cristo patocrator nos da coste tecnológico reducido y coste de idea idea reducido vale y si tenemos la alerta de las patriarcas de 70 hasta el final de la partida el coste de reducción de hastío bélico menos 20 por ciento y aparte nos da autoridad patriarcal y poder administrativo ok podemos pasar todo el tema de las ideas más baratas eso está genial 48 de modernización la verdad es que estamos yendo a saco modernizando mira te ver podemos desarrollar el deber al tema de el monopolio del vodka vaya conversión al ortodoxo tú atacar timuridas y llamar a otomanos podría ser big brain move la verdad y así podemos pillar un gran cacho de de unos tíos que nos han estado tocando los huevos a dos manos es la verdad mierda nos llaman a otra guerra de la rápida por eso al menos tiene pinta o al menos eso espero no sé a modernizar el estado nos está jodiendo esto es lo de el último tis y atsuki está jodiendo un poquito la oprychnica nos desbloquear un nuevo reforma de gobierno de tier 2 que nos da a confiscar tierras de la corona una cosa de revueltas modificador de reforma años de nacionalismo menos 5 coste de tratamiento duro menos 25% eficacia de represión de rebeldes más 100% modificador de influencia de todos los estamentos menos 10% y progreso mensual de oprychnica más 0 15 está bastante bien simplemente por el tema de años de nacionalismo y yo creo que nos tendrá bien si queremos darle un poco de caña a la conquista a ver somos rusia obvio que queremos los suisse quién son estos colonia en los rurales 0 y nos crea otra no sé perfecto venga automanos ahora sí ayudanme un poco vamos a atacar tiburidas con la ayuda de otomanos a ver qué tal a mira si borde de oro también se ha metido tú nos ha muerto iván el terrible pero bueno tenemos un 455 que es esta coste bueno mencionarse en las artes coste tecnológico menos 5% y coste de idea menos 5% así que ni tan mal 3 de estabilidad estamos teniendo bastante fuerte en el tema de la instabilidad la verdad tenemos ya a reclutar a los estrells y que podemos aumentar la potencia de los estrells y a cambio de pago regular garantizado como los otomanos básicamente tener que pagarlos cada vez que haya un nuevo gobernante pero bueno tendremos recibido de daño por impacto menos 5% a cambio también de modificador de mantenimiento terrestre más cinco por ciento me parece correcto vamos a establecer algún que otra frontera más y como tenemos muy contentos a el patriarcado pues tenemos patriarcado ruso en nuestra autoridad patriarcal poder administrativo y demás goodies a ver si podemos ganar alguna batalla de pinta que sí hombre hombre que sí venga cracks a sus casas no sé también el monopolio del vodka nos da dinero y nos da una decisión de promover las ventas de vodka y perdemos prosperidad pero nos da distribuido nacional menos uno vale ya tenemos disponible el tema de la institución así que podemos pasarla sin problema voy a pedir dinero para pasar la institución la incorporamos genial y también tenemos el destino del campesinado que nos bufa el privilegio que tenemos por aquí ahora nuestra extensión de la institución aparte de todo esto nos da poder comercial global más 10% y modificador de ganancia de modernización más 100% vale bien voy a volver a poner unidades fue impuesta y fanatismo expansionista que ahora sí que le podemos dar caña a ver podemos pillar tres provincias de horda de oro mejor que nada nos la vamos comiendo poco a poco también podemos pasar la misión de romper el yugo un tártaro porque hemos pillado la provincia de por aquí de sarai así que nos da poder administrativo militar y proyección de padre de poder 50 al sol nos queda destruir la horda de oro y nos da el evento del fin de las hordas tártaras que nos da por 100 años incremento de prosperidad global más 0 25 devastación mensual global menos 0 10 y moral de ejércitos más 5% esto por 100 años es bastante de 8 tenemos que intentar hacer bastante caña darle bastante caña a timuridas para humillarlo y aquí es un requisito para formar el imperio ruso proclamar el título de emperador tenemos que humillar a todo país rival por rusia o no tener rivales que yo creo que se refiere a no tener rivales disponibles lógicamente así que tenemos que tener cuidado pero con los otomanos ayudándonos no creo que sea un problema sinceramente pero esta iglesia ortodoxa rusa declara su independencia y daremos la fe verdadera desde san petersburgo ayudaremos a nuestros hermanos a reclamar constantinopla o nuestro destino es liberar constantinopla de los turcos esto es depende de el scope que queréis tener en mi caso como somos aliados con otomanos puedo liderar la fe desde san petersburgo y ningún problema eso ya depende de vosotros normalmente sí que os renta a conseguir derechos permanentes sobre todo si en reunir al ejército tenéis el diplomático extra y el coste de núcleo reducido a cambio de la utilidad parte de alcalde que con rusia ganáis muchísimo y ahora que tenéis muchas provincias podéis consagrar metropolitanos soy en el caso de no tener aliados otomanos y no querer aliar otomanos pero en mi caso voy a pillar la primera idea de todas de hecho lo que voy a hacer es cambiar la recuperación de soldades que hay disciplina y dar esto de por aquí así sube un poco ya que todo el de veo y demás ya le hemos hecho casa y quiere afirmar paz vamos a darle territorio a otomanos que estén contentos ya están bien y bolichistán aún tendremos que lidiar con ellos lo que sí que voy a ir haciendo es más colonias fronterizas vale perfecto nada estamos de locos estamos muy muy de locos tenemos algún que otro de pero bueno eso es secundario lo podremos gestionar sin mucho problema yo creo a ver humillar y a dos cachos así humillarlos y algo de dinero y creo que estaría bien me piden una fábrica los patriarcas y lo tenemos que hacer básicamente si queremos pasar la misión está de parte igual el patriarcado que es necesario para accidentalizar la corte y también para la autocracia absoluta modernizar el estado también lo tenemos ya faltaría tener el 90 de modernización y declarar la guerra polonia-lituania para rival y porque son los rivales y tenemos que humillarlos nos llama la guerra los otros como no estamos ganando 0.08 de modernización nos llegan a 90 que de hecho solos nosotros ya podemos componer polonia-lituania la verdad pero si queremos hacer el 100% y no queremos tardar mucho tiempo es mejor de la otra forma es lo que hay y ahora lo que podemos permitirnos es bajar el mantenimiento y estar tranquilísimos huir de los ejércitos eso sí pero cabrones ni huir se puede ya mamá huevos voy a sacarlos y ahora sí que se pira que cabrones en tecnología militar 11 pero este polonia-lituania bueno voy a esperar a tener también el causos billy de por aquí de ideas religiosas ahí está perfecto y tenemos la primera policy fuerza misionera contra herejes y unidad religiosa vamos a imponer religión a bohemia así podemos convertir provincias súper súper baratas al ortodoxo tener bohemia ortodoxo claro que sí voy mejor todo que sacó a todos más andarán me está tocando los juegos de una forma increíble madre mía vale han firmado para que vamos a prepararnos y declarar la guerra antes de perder más tiempo debe mil y pico los cracks de los otros voy a cambiar por confianza y ahora puede que se metan que cabrones vale tier 6 tenemos 7 6 voy a poner decreto real yo creo porque es lo más tocho o corte aristocrática para reputación diplomática también puede ser interesante ya que de momento no tenemos absolutismo y así podemos intentar convencer a otomanos de meterse en la guerra 73 83 bueno no los necesitamos la verdad le prometemos tierra será una aliada por eso y creo que será una aliada se le prometemos tierra vamos a dejarle y atacarles directamente ya está vale punto de herejías declarar la guerra bueno comandante mitad de precio de disciplina pero que sí sobre todo ahora en guerra que puede que nos salte el de más 10 por ciento de disciplina puede venir genial están otra vida yendo a por bohemio me parece correcto no se han masacrado la infantería como era de esperar también te digo lo bueno es que no se nos acaba las soldades que eso es seguro me la llamada de las armas sin pedir nada nos ayudará un poco a ver si llegamos no llegamos ni de chiste llegamos estamos formando algo de la escala estamos ganando a puro conquista porque enfrentarnos a ellos poco porque nos ganaban básicamente nos ganando 0.10 de modernización estamos siendo más lentos también porque tenemos un gobernante que es más malo del que teníamos eso también es cierto bueno se puede decir que les hemos ganado bastante bien 89% vamos a humillarlos voy a pillar los territorios de por aquí abajo y ahora podemos entrar en guerra también con que no voy a pillar sus territorios pero no está dentro del sacro no y tiene aliados importantes borgoña estados de precios así que no así que podemos declarar de la guerra directamente y firmar la paz con polacos humillándolos obvio no podemos tener más rivales estamos en guerra y tenemos ya todos los requisitos sólo nos falta modernización al menos de 90 y tenemos 73 un heredero 462 ni tan mal vamos a mejorar la infantería cercores y estamos bastante decente creo que quitaré diplomáticos religiosos porque ya poco de nos sirve la verdad y mira justo tenemos el plan estamental así que podemos apaciguar el patriarcado y tenemos que meter un consejero de tier 2 voy a aguantar el de fuerza de misión ahora mismo se convierte y pues rápido está convirtiendo la mayor parte de la zona de bohemia y tengo que pillar legitimidad así que seguramente tenga que reforzar el gobierno estos pontificios ha pillado todo venecia tú la locura y como tampoco nos importa mucho el no estar en paz yo sé que tienen tropas tú he ido una ciega sin me han calentado bastante me cargar me patrocinó de las artes de los incrementadas pues éstas que nos quitan modernización para incrementar un poco la ganancia y ahora ya podemos accidentalizar la corte como tenemos un inquisidor podemos tener un misionero extra así que bien 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 y ahora una autocracia absoluta tenemos que tener número de súbditos al menos 7 en frente patriarcas no es mayor de 50 ya utiliza la interacción de estamento confiscar tiene por lo menos 10 veces lo hemos utilizado de hecho 13 vale pues tenemos todo en verdad lo único es que nos está costando un poco más el evento ese raro es porque por otro estamos bastante bien voy a retirarme y bajarla el mantenimiento ejército así les atraigo un poco o irán directamente a bohemia no se deben de títulos para arreglarme un poco la economía y si no es pésimo esto la verdad pero se baitea un poco pero si me vienen con 20k pues poco puede hacer lo que tenga en toda la madre del mundo no pueden hacer nada hay que estar también ministros clenicales derechos sobre la tierra de los patriarcas ya que tenemos que bajar la influencia obviamente gracias por la corona legalizar los asaltos cosacos para esto ya se nos abre nuevas puertas para hacer nuevas fronteras siberianas perfecto poco a poco ir expandiéndonos por esa banda ahora estamos ganando 0 38 20 de vodka poco más de dinero perfecto aunque el problema real es todos los fuertes que tenemos también tendré que cargarme alguno lo que también podemos hacer es empezar a convertir convertir toda la cultura cazaga de nogay sueca la finlandesa todas estas las podemos convertir fácil para capturar su capital de genova el último tis y atz que por fin vamos vamos tenemos dos tenemos uno que nos da coste de líder menos 100% y equilibrio de datos de boyardos y demás y el otro es dame stings que nos da poder administrativo reforma gubernamental cambio en saldo de autonomía menos 0.03 enfriamiento de cambio de autonomía menos 25% autonomía mínima de territorios menos 5 por esto es bastante más interesante yo creo vale pues suerte que hemos convertido culturas antes del evento como sea el destino de los city aquí que nos da gran la ni poder administrativo porque hemos elegido la otra opción sino no estaría legitimidad para necesitamos 14 al mes que lo podemos hacer rápidamente si lo cambiamos de consejero de tier 3 un enfoque burocrático pues en centrarnos en tres distintos en administración estatal que nos da aumento de progreso de reforma más 25 por ciento coste de tecnología administrativa menos 100 por ciento y nos da reforma gubernamental y demás el comercial o avances militares que nuestra tradición militar anual puede pillar el primero que nos da progreso de reforma y tenemos modernizar el estado que nos da ganancia por 25 años ganancia de capacidad de innovación más 50 por ciento y modificador de ganancia de modernización más 50 por ciento y aparte 75 de progreso de reforma gubernamental nos da una universidad en una provincia con mayor desarrollo y nos da centro de modernización hasta final de la partida extensión de la institución más 200 por ciento y modificador de coste de desarrollo menos 5 por ciento de acuerdo no sé cuál es el que tenía más desarrollo no world pues no fueron mira moscú sí pues no sé por qué moscú nos dejamos aunque no fuera tenga más desarrollo tenemos aquí una universidad y 218 por ciento de progresación de la institución madre me matemos a un derecho canónico y modernización a punto ya vole 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 ya podemos proclamar el título de emperador viva el emperador no está imperio ruso una reforma gubernamental de tiro 1 que no está modificador de su dadisca nacional más 20 por ciento cambio mensual de autonomía menos 0.05 coste de incorporar institución menos 50 por ciento absolutismo anual más 0 50 absolutismo máximo más 10 y capacidad de gobierno más 350 vamos aquí está el imperio ruso bastante tocho se me preguntan a mí y ahora tenemos una nueva reforma de gobierno bueno una nueva mecánica mejor dicho y básicamente primero todo como se nos carga el zarato tendremos menos estrés y las cosas estrés y que tendremos será por crear los estrés y esto por aquí que aún así lo que podemos hacer es cambiar la reforma de gobierno ahora que tenemos el imperio ruso y poner regimientos de nuevo orden que nos buffa una de las mecánicas nuevas y nos da tradición militar anual más 0 50 profesionalidad militar anual más 0 2 0.2 y modificador de ganancia de instrucción militar más 50 por ciento para crear ejércitos tochos tochos pero bueno las mecánicas son estas imponer el gobierno absoluto que nos quita 15% de la autonomía local y obliga que se completó un plan estamental y también que se cumpla un debate parlamentario si tenemos parlamento después tenemos imponer la revolución cultural que nos da modificar de impuestos nacionales más 20 por ciento coste de idea menos 5 por ciento modificador de influencia de todos los estamentos menos 10 por ciento y también regreso de levantamiento de todos los rebeldes cambia a menos 30 y por último movilizar regimientos de nuevo orden nos da un puñado de soldadesca capacidad de combate de infantería más 10 por ciento el policía de refuerzos más 20 por ciento y pérdida de 3 de astilla lo pílico básicamente es una versión mejorada de lo que teníamos anteriormente vamos a hacer una paz con qué no va y tenemos aquí un territorio que sigue expandiendo la frontera siberiana y tenemos que reducir un poco la influencia de los patriarcas para si queremos pasar una autocracia absoluta para después poder pasar a misiones de un gran imperio que nos cambia al grupo de tecnología accidental y ya nos da el último árbol de misiones que son las misiones imperiales rusas que son tochas tochas así que nada lo que voy a estar es tranquilito intentando recuperar dinero hemos hecho bastante buen trabajo con el tema religioso gracias a también el grupo de ideas de religiosas claramente hemos cambiado también un montón de culturas de por aquí que de hecho todavía podemos continuar convirtiendo bastante barato y todas estas provincias serán de nuestra religión nuestra cultura y tendremos un montón y un montón de muy poco desarrollo que vuelven las estepas podemos desarrollar decentemente encima con la religión ortodoxa podemos meter el cristo pantocrator para desarrollar mejor y es una de las naciones que se puede jugar a desarrollar a saco que representa que el primer la primera parte del playthrough te lo pasas conquistando y demás y la segunda parte ya puedes ir más tranquilo a desarrollar y hacer misiones más pero bueno eso ya les depende de cada uno de cómo quiera jugar a rusia rusia es bastante versátil nosotros por ejemplo nos hemos enfocado muchísimo en la zona de asia central pero por ejemplo podríamos haber ido más agresivos a polonia lituania oa dinamarca y noruega es depende de la prioridad que le des a cada cosa todos los estilos de juego están bastante decentes le dan mucha cosa el árbol de misiones de rusia para poder jugar el que no me gusta nada es esto de número de subtítulos al menos siete un poco rarete pero bueno siempre puedes vas a llegar mira gotlandia por ejemplo podemos vas a llegar la sin mucho problema de rostov del don bueno tenemos una ciudad que se ha creado justo se ha metido en guerra con horda de oro a ver si nos da algún cacho no se ha metido también timuridas así que eso puede ser un problema pues convirtiendo un montón de cultura bien esto porque nos perjudique en el tema de tecnología diplomática pero me da un poco igual la verdad ya que es la menos importante de jugando con rusia yo creo porque quieres desarrollar y quieres convertir cultura y quieres hacer otras cosillas de momento tendremos dos vasallos tendré que hacer el release de cinco más y tenemos ya la imprenta así que se ha acabado para que ahora lo que se daba rusia voy a hacer un pantallazo para que los bordes queden medio bonitos ahí está y vamos a hacer no puedo creo sacar naciones mientras tienen guerra así que será la primera nación que juegue hasta acabar la guerra esta primera guía porque quiero enseñaros el contenido ya que estamos aquí casi todo lo que viene siendo el contenido de rusia imperial y daros algún que otro consejo tenéis que saber que se puede cambiar tanto la tecnología como las unidades a occidentales a través del árbol pero también tenéis otras cosillas que ahora cuando lo vemos lo veamos os lo comento sobre todo vamos a acabar esta guerra se nos han mantenido los claims de verdad de oro y timuridas porque estábamos en guerra todos los demás lo hemos perdido ahora yo creo que ya pueden firmar la paz vale o provincias de cinco provincias ni tan mal generosos 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 vale pues lo que iba comentando vamos a ofrecer pasaje a hotland si puedo claro que tengo un penalizador de menos 50 porque hemos convertido su cultura o entre los colonias autos suficientes por aquí así que es hora de hacer más fronteras siberianas y tenemos reforma de gobierno tier 7 voy a poner la administración dinástica el tema de la corrupción la compensa con las ideas rusas así que bien y tenemos de imponer revolución cultural y movilizar regimientos de nuevo orden vangas cuando paso de movidas este tío no quiere nada voy a hacer una guardada y liberar el vasallo random para enseñaros no hagáis vosotros hacerlo con bordes bonito no sé qué vaya tenemos para pasar a misión de una tocarancia absoluta y ambiciones de un gran imperio nos da y las misiones imperiales rusas y un enfoque occidental que nos da grupo de tecnología occidental 5 de prestigio y aquí tenemos las misiones de un gran imperio esto no son todas cuando esté en la era de las revoluciones habrá tres misiones más aquí abajo pero bueno esto es todo tenemos la gran flota rusa que puede tener un bono permanente o comercial o militar después tenemos dinero para el tema de comercio de toda la zona de no fueron el senado gobernante te da la opción de conseguir la reforma gubernamental de tier 6 por aquí de básicamente de un senado o puedes tener autocracia impuesta que te da tiempo de conversión cultural al menos 20 por ciento y poder del gobierno anual más 0 50 esto también va muy bien por si has formado rusia con nofgorod o con moscovia depende de lo que quieras hacer y bueno aquí tienes tiempo de conversión cultural que bueno nos va genial porque está convirtiendo todo al ruso después tenemos a probar los asuntos que tenemos que tener tierras de la corona menos de 90 por ciento y siete de las naciones súbditas 100 de desarrollo total y menos de 20 por ciento de deseo de libertad si lo cumplimos con autocracia impuesta que si la misión anterior permite revocar los privilegios de los estamentos sin importar lealtad e influencia y por nuestra banda si lo hacemos con senador gobernante el coste de los sobornos se reduce en un 50 por ciento y tienes nuevas cuestiones parlamentarias y aparte hasta el final de la partida modificador de coste de estabilidad menos 10 por ciento y modificador de cuenta atrás de interacción de estamento menos 20 por ciento pero es también el santísimo sínodo que es un bufo que va dependiendo a lo que hiciste con el patriarcado el evento este que es depende de lo que hagas te da una cosa u otra reforzar el patriarcado básicamente es tres reformas gubernamentales distintas y después aquí tenemos cositas de mejorar o los estrés y obtener ya un ejercito profesional y da modificador de mantenimiento terrestre menos 15 por ciento o velocidad de refuerzos más 15 por ciento después tenemos comercio con pieles que nos da tiempo de construcción menos 10 por ciento y número global posible de edificios más uno esto también es uno de los motivos porque he comentado que puedes jugar rusia tol bastante interesante porque te da número global posible de edificios más uno y toda en todas estas zonas que hay poco desarrollo va bastante bien para construir en las fábricas o lo que sea después tenemos la tabla de rangos que es una reforma gubernamental bastante tocha yo diría de las mejores de juego es una nueva mecánica que te mete después por aquí tenemos accidentalizar el ejército que es lo que he comentado que podemos tener unidades occidentales y hasta final de la partida también nos da disciplina más 5 por ciento y después tenemos fábricas estatales y tienes 10 fábricas y en esas provincias desarrollo de 20 10 provincias darán modificador de productos locales producidos más 25 por ciento cambio mensual de autonomía menos 0.05 número posible de edificios más uno y número posible de fábricas más uno es una barbaridad y por otro modo la última misión es tener todas las otras completadas las de arriba y tener desarrollo total de al menos de 2500 y mejor puntuación de gran potencia que cuatro y con esto obtendrás gran potencia del este hasta final a partir de reputación diplomática más uno y pérdida de prestigio menos uno por ciento la verdad es que le puede rushear bastante bastante bien después siempre te queda toda la parte de arriba de rusia como tal de ir de todo esto la conquista en la parte de la derecha es más colonización por aquí es tema religioso la verdad es que está muy 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 guapo rusia como tal así que nada esto es todo por este vídeo espero que os haya gustado rusia y que os haya ayudado si es así darle un like suscríbete si quieres ver más déjame en los comentarios que te ha parecido y nos vemos en la próxima odios